Ya hace más de cinco días hábiles, solicitamos a la Secretaría de Trabajo, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Gobierno, los tres que tienen que estar presentes y quien tiene que convocar, que es la Secretaría de Trabajo, nos convoque a paritaria en forma urgente por recomposición y aumento salarial. En ese marco, y ante todos los reclamos que venimos llevando adelante, que tienen que ver con nuestra situación laboral y salarial, le proponemos al Consejo Directivo realizar asambleas escolares con una premisa, si no estamos convocados a paritaria para lo que queda de aquí al receso y durante el receso, la propuesta para todos los trabajadores es la del no inicio del ciclo electivo luego del receso invernal, luego de las vacaciones de invierno. Esto es lo que estamos discutiendo en este momento en cada una de las asambleas escolares, en cada una de las escuelas de la provincia. La última reunión fue viernes, hace aproximadamente un mes atrás. Nosotros en ese acta ya dejamos suscripto que, más allá de que el gobierno dice que nos va a convocar a finales de julio, que esto debía resolverse con la mayor de las prontitudes. Desde enero de 2020, que lo cobramos en marzo de 2020, hasta el día de hoy cobramos el mismo salario. El mismo salario, con todas las desaveniencias que ocurrieron en la provincia de Chubut. Llevamos 18 meses de tener, de cobrar exactamente lo mismo. El gobernador parecería desconocer que la última paritaria que se firmó en términos de aumento y de recomposición salarial data del mes de marzo de 2019. Y el gobernador parecería económico no es la contaminación sin consecuencia de lo mismo. Y el gobernador parecería no está adecuada en la provincia del mundo, sino que dentro de este derecho creó otro fiscal día uno es la imaginación. Y el gobernador esté bajo el so Jestem ticket y el correctizo áurel pengarola del mes. ¡Gracias!